Estamos en Villa Independencia y estamos recolectando un montón de necesidades de las personas, tratando de también darle fuerza a las vecinas y envalentolándolas para que puedan seguir adelante con toda la lucha que están dando. Y entre esas cosas me he encontrado en El Olivar, en Villa Dulce, en Villa Hermosa, en Canal Vigil y también acá en Villa Independencia con un relato que me preocupa y es que muchos vecinos que son propietarios, que son dueños de sus casas, tienen miedo a construirse desde una pieza o a una habilitación de su casa por sí solo, porque han recibido el rumor de que si construyen no van a ser receptores de las ayudas del gobierno. Eso no es real, no es real, ¿cierto Adriana? No sé dónde tú lo has escuchado, lo han visto en redes sociales, pero no es real. Si ustedes quieren construir, no es que no vayan a no ser receptores de ayudas del gobierno. Por otro lado, recordar que hoy día está la ayuda temprana para habilitar los bonos de albergue, los bonos de acogida, digo, también en las viviendas de emergencia si son necesarias y en el caso de los grupos prioritarios también la posibilidad de acceder a servicios de hospedaje con hoteloría. Eso es lo que está por ahora. Falta la definición final que nos tienen que proponer desde el Comité de Reconstrucción, que estamos a la espera para también venir a contarle a los vecinos, pero si usted quiere construir o habilitar un espacio para estar en su casa y usted es propietario, dueño, no piense que por eso no va a ser receptor de las ayudas definitivas. Gracias.